Más allá de lo malo que ha sido el partido Creo que hay mucho que decir He hablado en línea general Lo de Cristal al inicio Aplaudiendo a los hinchas La verdad que tienen ese respaldo No le bajen el pulgar O no dejen de abrazar a su equipo Yo sé que no lo hacen Solo que es reiterar Hoy Cristal Cristal es el único Que puede pelearle el título A Universitario de Deportes Creo que Cristal tiene Un porcentaje considerable Para ser campeón este año Y armarle el centenario No le pudo ganar alianza Para mí es un punto que suma a Cristal Cristal viene parejo Viene equilibrado Sumó Cristal y alianza no Es un equipo Exacto Es un equipo que Hay que revisar el Fitcher también El Fitcher juega mucho Es un equipo que Ha aprendido a defender más De lo que ya lo hacía Y no pierde esa Esa qué Esa fuerza en ataque Porque si atacó Cauterucci 10 más Has estado triste Castor Molesto Incómodo Has puesto una baile En Instagram Quejándote el partido Ah sí Cristal alianza Molesto Indignado En el Cristal agarré la pelota En una foto Donde está Zambrano Y Cauterucho Mirando para un lado La pelota por el otro Y a la pelota La convertí en un emoticón El llorón Y qué culpa tengo yo Con la pelota Qué culpa tengo yo Qué les he hecho Voy a decir algo más corto Porque hoy nos vamos a cortar un montón El partido fue Para mí el partido fue Malísimo Muy malo Nivel Liga 2 Segunda división Principio del 2000 Olímpicos Somos Perú con San Marcos O sea sabías que iba a acabar 0 a 0 O por ahí un autogol Y ganaba uno De verdad que el nivel De juego malísimo Después intensidad Lo que tú quieras Pero en el tema del juego Muy mal Pocas cosas rescatables Me gustó el arquero Enrique Sí Lo elegimos la figura Del partido Sacó 2 3 sacó 3 El penal Bien pateado El arquero Fierraso a un lado El arquero del torneo Bien Enrique Bien Enrique Y me gustó el arquero del viernes Romero No Vargas 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 El chileno Bien Bien Tapa bien Chileno peruano Chileno peruano ¿Ah? Chileno peruano Estuvo en la selección Juvenil chilena ¿No había un arquero chileno Vargas? Él pues Superman Vargas Superman Vargas Esos los 90 Tapaba independiente No Tapaba en Colo Colo Superman Vargas Superman Vargas tapaba bien No lo tengo No lo tengo No ese noventero Principio del 90 Con su pelo así Corte de campana Corte de campana Un partido muy malo No hay ni siquiera Para justificar nada Que fue intenso Rápido Luchado Intenso Como tú dijiste en la radio Intenso Fue al hipóromo Esa frase de Chávarri Buena frase Buena frase De Chávarri Lo bueno es en copia Es que de verdad El partido muy malo René Y ya dijo Bueno malo Intensidad Me voy a No sé Sentimientos encontrados Que no sé si ha sido bueno O ha sido malo Mirada de técnico Hay distinta mirada De comunicación El partido bueno es malo Facilísimo darse cuenta Estéticamente malo Tácticamente brillante Tácticamente No brillante tampoco Aceptable Pero igual Malísimo Haciendo un balance La pelota lloró El balance se hace Con las horas En frío En caliente a veces No es recomendable Yo no sabía Qué poner en Instagram Tengo mis conclusiones claras No sabía qué poner en Instagram Creo que el sábado Alianza se despidió Del torneo Alianza No va a ser Sí Sí Se despidió del torneo Sí Con madre Tenía Falta cuántas fechas Tenía Cuando asumió Mariano Soso Tenía tres balas Alianza Según cálculo Según un poco estadística también Tenía tres balas Tres balas me refiero A tres partidos que no gane Pueden ser dos derrotas Perdón Dos derrotas es un empate O dos empates es una derrota Bueno Ya quemó dos de las tres ¿Qué hace pensar De que el resto de las nueve fechas Sí que queda O perdón Diez 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 O va a ganar nueve Y alguno ahí va a caer Cristal Igual Cristal es otra historia Cristal es otra realidad ¿Se despidió del campeonato? No para nada Al contrario Cristal hoy Y hay que remarcar también El hecho de que los hinchas Hayan llenado al Nacional Los hinchas sí responden Ante un club que está mal manejado Desde el área de comunicaciones Y de marketing Fatal Totalmente No están a la altura De un equipo grande Como Sporting Cristal Pero el hincha sí estuvo A la altura De su historia De su club No diría del partido Porque el partido La verdad que fue chato Pero el hincha respondió Malicio Y si hubiera realmente Voy a argumentar Un buen trabajo de comunicaciones Y marketing Todas las fechas Cristal Llenaría el Estadio Nacional Cuando sea local obviamente Un partido No vuelve más la gente No, sí vuelve El hincha más allá del fútbol Es pasional Y quiere ir a ver Y quiere ir a ver Y quiere ir a ver el fútbol Llena el Gallardo sí Pero puede llenar también el Nacional Otra vez a ver un boiro así ¿Por qué conformarse Con llenar el Gallardo? Alianza ya llena su estadio La U también En poco tiempo Cristal también Con más títulos Tiene cinco títulos en diez años Ya, yo le voy a hacer una crítica Positiva ¿A quién? A ti ¿A mí? ¿Por qué? A ti Yo no soy protagonista Por la narración ¿La narración? Yo no narré Muy apurado Es que así tiene que ser Es la emoción Sí, es la emoción Es radio, señor No es tele Usted no está acostumbrado A también ir a radio Claro, es tele Tú eres el comentarista Dios mío Tú eres el comentarista principal Y está ¿Qué es esperación? Ese es otro tema Bueno, es más interno Tranquilo Yo no soy Nominalmente Nominalmente no soy comentarista Para mí Tú eres el comentarista En la práctica Bueno Y tú tienes que tener más aplomo Y más seguridad Y no estás tembloroso ¿Tembloroso? ¡Tembloroso! ¡Tembloroso! No Que sí Que es Apurado Porque es el momento del partido Es la intensidad ¿Quién te apura? Es la intensidad No, ese ritmo cancino y lento va para tele En radio es rápido Es transmitir emoción No te estoy pidiendo cancino ni lento Te estoy pidiendo Que tu voz Se escuche bien Con tranquilidad Y tire los conceptos ¿No quieres tú A ir a comentar el partido? ¡No! Comenta tú Y yo te escucho a ti Y voy a aprender de ti Mejor, más fácil No Demasiado malos estos partidos Y yo con 11.90 No voy ni a la esquina Entonces pues Ya Bueno Es lo que hay No, mentira No, toma el consejo Pero Toma el consejo De alguien que tiene más de 30 años en esto Tómalo o déjalo Pero Ponga a veces ha sido Comentarista principal Junto con Jan ¿No? Nominalmente No sé Los comentaristas son Roberto Farro y Jan A Farro ni lo Ni lo conozco a Farro No, pero como decís Es un compañero Viene los sábados Más bajito A mí no me gusta 30 años en tele ¿Cuántos en radio? Carlos, Carlos No sé ni su cacharro 30 años en tele Pero ¿Cuántos en radio, Gonzalo? También porque Es diferente la radio a la tele Es muy diferente Radio La intensidad Radio Dos años mil Más que la tele No, pero no No tiene mucho Mira, funciona 91 En transmisión de radio En transmisión de partido 91 En el grupo En el grupo de transmisiones Siempre sale O sea, a mí me ponen como Gol de la Juventus Me ponen como reportero Pero en la práctica Bueno, finalmente Bueno, termino comentando O sea, es como una doble función Se podría decir Tiene panes Es un panel nervioso A ti no te corrige J.P.T. entonces Porque a mí me llama Y me dice Por si acaso eres reportero No comentes A ti no te dicen Ah, bueno Ah, está bien Ah, está bien Es que yo no me siento reportero Sinceramente Porque J.P.T. Pide intensidad Él dice La radio es intensa Intensidad, intensidad Ritmo, 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 ritmo Bueno, estoy Estoy competiendo Una infidencia Papá, yo no sé ¿Dónde está? Está de vacaciones Estoy competiendo Una infidencia Pero este Está jugando por Perú No era quien se había retirado De Perú ya No, pero está Que representa la patria A mí todos Algo que tú no sabes Que yo no sé Que yo no sé Tampoco Carlos ¿Dónde qué? Está jugando Va a desfilar Está En amistosos Para llegar a la selección Está jugando con la selección Amistosos Claro, claro Y algo no lo toman en cuenta ya Pero tú no sabes Lo que es eso Bueno, voy a pometer Una infidencia O sea, yo en verdad Yo no me siento reportero Pero bueno Me siguen poniendo así Y bueno, está bien Y yo lo único que hago O sea, lo único que atino Es a responder Cuando me preguntan ¿Cambio en tal equipo? ¿O quién se viene? ¿O tarjeta María para? Ya, eso sí Eso lo recomiendo Pero después Le meto un poco el otro Pero está sentado En la cabina, ¿no? Sí Claro ¿Qué reportero entonces? ¿El comentarista? Para el tema de radio Bueno, hay toda una Una estructura ya histórica La gente te va reconociendo Tus conceptos futbolísticos Tus conocimientos Y no lo demuestras En la transmisión No lo demuestro Muy nervioso Ah, ok Muy nervioso Muy atolondrado No, lo que pasa Es que hay timing O sea, a veces Vale el timing Algo que tú desconoces Cuando hacemos las transmisiones Internacionales Por ejemplo A veces Por el interno Nos dicen Oye, anda con Cafetal Que es el sponsor Ahí de la transmisión Al toque Tengo que cortar O sea, no es que yo Me ponga nervioso Yo tratamude Como algunos dicen Lo que pasa es que Juan Pablo nos dice Escucho Yo hablo Juan Pablo nos pide Que no nos cortemos Y seamos intensos En cambio acá no dice nada Pero acá Tú mandas Pe Gonzalo Claro, pues es distinto Porque después Escuchas a Juan Pablo Reclamar No te oye ¿Por qué se cortan? Hablan a la vez No hablan con ritmo Que hablen a la vez Déjalo para el programa Con Gonzalo O sea, las cuestiones tácticas Las cuestiones tácticas Son tuyas Y de llamo Tuya Bueno, y después En el entretiempo Que es donde uno Se puede explayar más Todo eso no lo escucha nadie Todo el mundo se va A tomar un café El entretiempo Olvídate Eso no lo escucha nadie No, pero hay gente Que trabaja en el taxi O también de seguridad Y nos escucha Ah, ya Te comento lo que pasó también El mediotipo es un propaganda Te comento lo que pasó Que nunca me había pasado Lo que pasa es que Nuestro retorno Estaba reventando O sea, se escucha Todo el ambiente Pero reventado Entonces Entonces, yo por ejemplo En una estaba comentando Ya me había dado el pase Comenté Y entra Roberto Pero sin querer obviamente Y yo estaba Sin los audios Porque como está Todo reventando Yo me los quito Muy bien, muy bien Entonces estaba comentando Estaba dando mi concepto Y justo entra Roberto Y como no lo escucho Porque por toda la huella Dijo, ¿sabes qué? Ya, chao Y en el entretiempo No dije nada No, pero parecía Pero Parecía como si estaba Con los audífonos Demasiados altos En la transmisión Y es más El retorno Lo escuchamos bajo Y había que escuchar La mención Había que Freddy Bueno, me va a dar la fe Esperaba más de usted ¿Ah? Esperaba más de usted Bueno, ya Pues está bien Esperaba más del partido ¿Qué usted? ¿Qué farro? ¿Qué gana? ¿Qué cora? El partido, hermano Un desastre Parecía A nivel Segunda división Del año 2000 Cuando ustedes hacían La second division Ahí con Eric Desastre el partido Hermano, muy malo Si a veces Estás jugando así Dios mío Qué abuso Está bien Pero Es verdad también Que éramos cuatro voces Y yo estoy acostumbrado A tres Con tres ya tocas La pelota rápido Bueno, Juan Pablo Decidió así No cuatro Demasiados Demasiados O sea, crítica A Juan Pablo también A Juan Pablo también También, crítica también Esto tiene que ir interno Esto no podemos decirlo Al aire ¡No! ¡Democracia! Y con Freddy O sea, por ejemplo En radio Con Freddy Nada que decirle Es un crack narrando Es verdad Después que las maleteó Toda la semana pasada Bueno, no maleté Por decirle El moreor del pueblo Pero narrando La rope Pero es el pueblo De Chiclayo Pues Ahora el tema Si no narrara Cora No escucho Ay, qué digno Bueno, y no A ver si tiene buena voz Bueno, con Freddy No me pasamos Porque antes Hacíamos más partidos Este torneo No hemos hecho Este es el segundo Creo que hemos hecho Y quieras o no Hay un timing En radio Es un penal Hay un timing En radio Y ese timing Por ejemplo Lo tenemos con Gino Por ejemplo Con Gino Nos ha tocado Hacer todos los partidos Y con Bueno, y con Jan también Y ya Pues bueno Hay un montón de temas Pero está bien Tú eres de tele Yo creo que me tengo Me tengo que adaptar A la radio Yo trabajo más tiempo En la radio Que en la tele Lejos No, pero Lo que él se refiere Es transmitir en radio Hace tiempo Que no lo haces También Desde la cabina Desde la cancha Más fácil Que en la tele Dice que cuando voy A Matuta Alianza no gana Dice Mira lo que dice No, no hace goles Mañana me toca ir Por cierto Ayer se atrevió a decir Cuando Pané va Alianza No hace goles Alianza En un momento yo pensé Que la pelota había picado Adentro del penal No, no No, no ¿No? ¿Por qué? Ahí está tu fierrazo 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 Eso no es fierrazo Total, tú dijiste fierrazo No le pegas con el empeine Le pegas con el borde interno Tú dijiste fierrazo O usted no sabe Que el fierrazo Es con el empeine Tú dijiste hace un momento Fierrazo Dijiste tú Empeine Lo acabas de decir Está grabado No, le pega más o menos bien Ay, ay, a tocarme A cada rato Pero el anjero El anjero A ver si Si mete un empeine Derecho Casi a media altura Pero fuerte Sí, pero Fuerte Pero Qué desastre Los equipos No le meten gol Ni al arco Sí Sí, sí Se lesionó Barcos Y se le fue todo el gol Es uno de los peores Alianza Cristal que he visto Te digo Uno de los peores Porque No vuelvo a dar una lectura previa antes Porque yo dije que este partido Va a quedar en la retina Pero Va a quedar en la retina Pero por lo malo Va a quedar en la retina Por las lágrimas Solo tres chances de gola La de Barcos Tapa el arquero El penal Tapa el arquero Y la de Zabac Al último Nada más Cristal no pateó al arco Una chalaca Fuera del área Al medio de cancha Nada más Retomo Me gustó Me gustó el partido De Zambrano Lo anuló a Cauterucho A la buena o a la mala A lo limpio Y a lo sucio Lo anuló Pero también También juega Ah, juega al límite Juega, no Pero ya A veces juega Cancha González no jugó mal ¿Prefieres un rojete? No, no seas malo No seas malo ¿Prefieres un rojete? No, sí Cancha González si Juega, juega 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 Te está provocando Te está provocando No, no, no Te quiere hacer renegar Perdón, perdón El show es exclusivo Mil disculpas Me metí a tu terreno El show barato No es tuyo Perdón, perdón Mil disculpas Carlos, Carlos, Carlos O sea, jugar para el costado Bueno, Cancha lo sacaron Y lo aplaudieron Jugar para el costado Jugar para atrás El aplaudo Es la redención O sea, mal No lo vi mal al menos Lo aplaudieron por el pasado en cristal No por el presente Pésimo ¿Qué hizo? ¿Cuántas pelotas de gol puso? Hice una chalaca Casi Una chalaca Al medio del arco O sea, mal O sea, lo tapó allá Bueno, te decía que J-P-T lo tapó Siento que el sábado de Alianza Se terminó de despedir Porque ¿cuándo se empieza a despedir? Que era la Alianza Cuando no toman la decisión correcta Para la dirección técnica del equipo Ahí se empieza a equivocar Sin embargo Había que dar No, hablo de clausura Para el técnico que está en función Te despide del campeonato Con el extremo No Eso fue En las primeras tres fechas Yo te hablo de este mes de agosto Cuando incluso Esa frase El campeonato va a empezar en agosto Y se terminó también en agosto Así es el fútbol Para mí se había despedido Alianza del título Creo que muchos coinciden también Y algo que me pudre Sí Intenso Intenso Fue intenso Fue intenso Como si lo intenso salvara El partido Sí, hoy ya todos son intensos Todos son intensos Sí, todos O sea, no en el fútbol peruano Sino a nivel internacional En todo el mundo No, en todo el mundo ¿Tú ves la libertadora? Ya no es novedad Y hay intensidad para jugar Ya no es novedad Pero eso no estoy seguro Que sea un buen partido Hasta Bolívar Tiene intensidad jugando Fuera de casa también Hasta Bolívar No tiene jugadores lentos Pero respite Respite la peluosa Sí, bueno En el último bloque Atención a los hinchas Vamos a arreglar dos entradas Para el partido de mañana 8 y 30 Alianza Lima Cienciano Transmisión exitosa A partir de las 8 Alianza Lima Alianza Lima Allá Sí, Matute Matute La jugada más peligrosa de Cristal La chalaca Fuera del área Al medio de Canchita Nada más Ahí llega Y después pura aproximación ¿No? Me acordé Reynoso Pura expectativa de gol nomás Tres de Cristal claras Ninguna alianza Y después full expectativa de gol Full Más allá de lo malo Que ha sido el partido Creo que hay mucho que decir He hablado en líneas generales Lo de Cristal al inicio Aplaudiendo a los hinchas La verdad que tienen ese respaldo No le bajen el pulgar O no O no dejen de abrazar A su equipo Que no Yo sé que no lo hacen Solo que es un Es reiterar O sea Que sigan Hoy Cristal Cristal es el único Que puede pelearle el título A universitario de deportes Creo que Cristal Tiene un porcentaje considerable Para ser campeón este año Y arreglarle el centenario No le empujan a alianza Para mí es un punto Que suma a Cristal Cristal viene parejo Viene equilibrado Sumó Cristal y alianza no Es un equipo Exacto Es un equipo que Hay que revisar el Fitcher también El Fitcher juega mucho A ver Es un equipo que Aprendió a defender más De lo que ya lo hacía Y no pierde esa Esa qué Esa fuerza en ataque Porque si atacó Cauterucci 10 más No Pero a González lo taparon bien No Santiago González Es cierto No tuvo un buen partido De acuerdo Pero hablo del campeonato En general Y bueno Falta el tema de Maslone Que es un chico todavía ¿Sabes por qué? Porque ese muchacho es zurdo Es zurdo O sea La única que tenía Era pantear de zurda Entonces En la medida que se afiancen Iberico Cancha González Zurdo cerrado Entonces se acomoda Para la zurda Y el otro lo entorpece Y lo bota En ofensiva A Cristal Cristal va a llegar muy bien Creo a la última parte Del campeonato Lo veo muy bien Y creo Y en ese sentido Que los hinchas Deben seguir acompañando Y deberían jugar En el Nacional Sinceramente Deberían jugar En el Nacional Para ti está Alianza afuera Porque tiene que jugar Alianza con Cienciano Creo que ahí son tres puntos Chancas Alianza Lima Por ahí puede sacar el empate Chancas como abajo Tu tercera bala De nuevo Ahí está tu tercera bala Ya tienes dos Alianza Lima Manucci Grau contra Alianza Grau contra Alianza Puede ser empate Gana Alianza Ya pegaste tus cuatro balas Grau malísimo Bois Alianza Gana Alianza Grau hizo un partidazo en Cusco Claro En contra de Cienciano Bois Alianza también Ahí está Después de Grau ¿Qué? Claro Alianza Lima con Bueno Grau con Alianza Y Bois con Alianza Ya Falta más partidos creo ¿No? Sí, sí En breve Está cargando Sí No, está complicado Está complicado Tiene una salida más a la altura Me parece Ya está Ya está O sea, creo que ya El hincha Alianza Tiene que ir concientizando Alianza Lima a Melgar Matute UTC de Cajamarca Alianza Lima Ahí está tu maricón Va a decir empate Alianza Lima a Guantayo Ya di empate Maricón Así no me decía el viernes Así no me decía el viernes Ya da empate ya Siempre empate Garcilaso Alianza Lima Ya Y Alianza Lima a Cusco Dos salidas en juego Casi lo mereció ganar Alianza ¿No? Generó tres Lo mereció Sí, es que generó tres Pues Gonzalo A la hora que se fue Ni los penales lo metían Ya, pero bueno Falló ahí el penal Guantajó a la arquitectura ¡Qué raso, hermano! ¿Alguien me hace el caso? El pinche me hizo caso Mira El acápice de jugar bien Creo que no lo aprobó Alianza El sábado Sí, contra DT Pero en los dos partidos No aprobó el acápice De conseguir el resultado Ya está Tuvo cuatro Y no me entiendo Y lamento volver a tener razón O sea Ya es una constante Pero no me enorgullezco de esto Pero pasa por un delantero Pasa por el funcionamiento del equipo Diría yo Pero Alianza Y concretar Y concretar También terminó hasta antes De la lesión de Hernán Barcos Se diluyó ahí Se equilibraron las acciones Cristal adelantó líneas Y en el segundo tiempo Cristal Tuvo fuerza para ponerse arriba Es que para este tipo de juegos Sí, Zucar es este Sus características Se ajustan a este estilo de juego Zucar El penal me lo hicieron a mí Debe ir patearlo yo Patea, ¿no? También en Manucci Patea Pateaba ahí Zucar le metió un fierrazo De equivocar Son en Alianza ¿Quiénes son los que mandan en Alianza? ¿Quién ha Confeccionado este plantel Donde los extranjeros no rinden? Sebastián Rodríguez parece Da la impresión De que quiere regresar a Uruguay No está concentrado Dos partidos Encima falla el penal Sí, Sebastián Rodríguez El bigote Él Después dos que Falla el penal Pero él no lo quiere fallar Pero él pone el pase El pase para la falta de azúcar Pero tú dices que se quiere regresar a Uruguay ¿Cómo más bien que se haga? Pareciera Pareciera porque ya no es el bigote De la apertura ¿No es correcto de posición? ¿Ah? No está pasando lo mismo con Cerna No, esa es la posición De volante Y después En media punta Rendía más Acá volante de marca Ahora enganche Jan, tú te sientas acá al medio Y vas a rendir igual O sea, no, no No, no El fútbol El mula desprende Hace de enganche ¿Cómo te gusta el show, boy? ¿Cómo te encanta el show barato, no? Ya, hermano Trabaja, hermano Usted es el director acá No, no, no A ver, vos el cirrito igual Ahí está, vamos Claro Vos el cirrito igual Ya, yo voy a ser Jan Y tú vas a ser Gonzalo Núñez Bueno, increíble A los que hemos llegado Los primeros suben tamaños Ahí está Ahí está Y despeso también Ya Yo voy a bajar Ya, baje, baje Bueno, ya Como te guste el show barato Es tu sueño, ¿ah? El loro, el loro, el loro El loro Tienes que hablando Y escuchando ¿A quién es tú, pues? No Si no dejan hablar ustedes Si no dejan hablar Ya, ya Cortan, cortan Claro, cortan, cortan nomás Yo creo que pasa En el gol En el penal Que le hacen azúcar ¿No pasa a jugar de enganche? Se revela y va de enganche Y pone el pase gol Es su posición, Carlos Las excusas no suman puntos Ya está Los resultados están puestos No ha ganado Alianza En dos partidos Mañana seguramente va a ganar Porque Cienciano Es un equipo en formación Y a pesar de eso Ha sumado 6 de 6 Mira, o sea 6 de 6 Y este equipo que Está más confesionado Más hecho 2 de 6 Los resultados mandan siempre Yo no sé por qué Por otro lado Me dicen el tema del juego Bueno Ni juego ni resultado Para ti mejoró Se perdió el año en Alianza Y sí, me equivoqué Cuando yo el 15 de enero Dije que Alianza iba a salir campeón No pensé Que En la directiva de Alianza No iban a compartir mi O sea Mejor dicho No pensé que no iban a compartir mi idea Porque no quieren campeonar en Alianza Es la realidad La directiva de Alianza No quiere campeonar Los que mandan no quieren Y es más Hago una pregunta De repente suena madura No quieren que hable tampoco Ni me pregunta Me tiene caos Y vos te es encima Los hinchas Perdón Los que dirigen Alianza Son hinchas de Alianza Ojo con lo que estoy preguntando Los que manejan Alianza Son hinchas de Alianza Alima Ojo con ese tema Porque claro Si no eres hincha Del club que estás dirigiendo Es normal que no pienses en campeonar O que no te importe campeonar A todos les importa campeonar Creo yo No se nota No se nota No hay desborde No hay distribución en el juego Callao Estaba bien pintado Claro Ahí está Está bien Los extranjeros te decís retomando No han rendido ¿Dónde están? Giovanni Ramos ¿Dónde está el titular? Barcos ya es peruano Los que llegaron este año Podemos hacerle Escúchalo Pues también No te hablo de los extranjeros Barcos es extranjeros Sebastián Rodríguez Giovanni Ramos Waterman lesionado Zabat tampoco rinde O sea Algo malo están haciendo Y ahí ahora Hay que apuntar a los nombres ¿Quién es el secretario técnico? ¿Sigue siendo Federico Flores? ¿Son jugadores para ir? ¿O hay gente Con poquísima experiencia Que está tomando O está sugeriendo nombres en Alianza? Yo resumo así Son jugadores Que van en contra El estilo de Soso No son jugadores Que desbordan por ejemplo No son jugadores Que rompen líneas Son jugadores Para otro estilo Para estilo Restrepo Estilo Pero no Hasta para estilo Farré Pero no para estilo Soso Terminaron cambiando Un poco por Bava Salió Restrepo Entró Soso Y es más de lo mismo Pero peor Porque es un estilo diferente De los jugadores que tiene Porque no puede traer a nadie Es increíble Ahora con la lesión de Barcos Seguramente Paolo ¿Más cerca o no? No juega Barcos Tiene un problema No estaba complicado Tiene un problema En el gemelo En el gemelo Claro No es pantorrillo En el gemelo No se ve En el estadio no se ve Hablen con propiedad ¿Cuál es la diferencia Entre pantorrillo y gemelo? Es lo mismo